Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hay muchas cosas que son inimaginables en este mundo Pero nadie da crédito a que Belén Esteban haya imitado a Rosalía Y se haya puesto a darlo todo en sus stories Porque ahora resulta que Rosalía y Belén Esteban se han vuelto amiguísimas Y claro, Belén se ha vuelto arriba con la última canción de Rosalía Y ha pasado esto, Belén Esteban dándolo todo en el más puro estilo de Rosalía en su Instagram Me flipa esta mezcla, de verdad os lo digo O sea, es curioso cuanto menos, jeje, lo más castizo de España en nuestra Belén Esteban es lo más representativo Y Rosalía que por otro lado también es lo más representativo de España Chicos y chicas estoy flipando, me gustaría ser vuestra opinión Dale a like, suscribíos al dislike y suscribíos Que estéis inminuos